Y bueno, momentos antes de que se fueran a dormir, están comiendo yogurt y pues Jessica dice que Laura le recuerda a su día. La cual dice que es igualita, que hasta le dio miedo eso, o sea, que se parece un montón. Esto se lo dijo a Zeus y a Luitingo. Mientras pues Laura solo pasó porque estaba buscando una cuchara y no encontró, en lo que se escucha como un trueno a lo lejos, a lo que pues se asustan un poco, pero continúan su charla. Esto pues es un poco de lo que pasó antes de que se fueran a dormir. Cuéntenos ustedes si notaron alguna otra cosa y se perdieron de esto, pues esto que le trajimos fue un resumen. Si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!